¿Qué es la educación de la provincia de Buenos Aires? Es parte de la carta que nos envió una docente bahiense, Paula Lorena Fernández, y que grafica de manera muy fiel lo que está ocurriendo. Tras definirse como una docente de alma, Paula nos dice que es consciente de que su lugar es el aula, junto a los alumnos, aunque añade que ha llegado el momento en el que es necesario que todos entendamos que la educación y la salud han dejado de ser prioridad para los gobiernos de turno. Entiendo los enojos y reclamos de los padres, pero muchos de ellos no nos entienden a nosotros y no han tomado conciencia de la gravedad de la situación, añade. Y brinda algunos ejemplos concretos. Dice que las escuelas no reciben dinero para comedores escolares ni copa de leche y que en su escuela han llegado a darle pan duro a los chicos porque no había otra cosa. Agrega que se rompen vidrios y en muchas oportunidades quedan así durante todo el invierno, sumado a calefactores que no funcionan. Los chicos no se sacan las camperas en el aula por el frío. Los techos se caen a pedazos, las paredes están rotas y descascaradas por la humedad, y muchas veces los docentes decoran las paredes con tela o afiches para tapar el deterioro. A ello hay que sumar baños y caños rotos, sillas y bancos destruidos, y en general un panorama desagradable para los alumnos. Más preocupante aún, nos dice, es la fusión de grados o el hecho que haya docentes que hace un año no perciben docentes los haberes. Lo más triste, sostiene, es que los reclamos de los docentes en defensa de la escuela pública tienen poco apoyo. Por el contrario, muchos padres se enojan y envían sus hijos a una escuela privada, en muchos casos pagando cuotas altas, cuando en la escuela pública no pagan 20 pesos a la cooperadora. En la parte final, señala que es erróneo suponer que se está luchando solo por el sueldo. En realidad, se defiende el derecho de una sociedad que muchas veces está ausente, y finaliza con una frase atribuida a Simón Bolívar, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Este es el testimonio de una docente bahiense, Paula Lorena Fernández, reflexionando sobre una cuestión muy delicada, una cuestión que nos debe involucrar a todos y que hoy está asignada por la decadencia y la incertidumbre. Es muy delicado, muy serio, muy grave, diría, lo que nos está pasando, incluso como sociedad. Hoy son más dudas que certezas. Ojalá a partir del lunes se encuentre un camino.